... ...de que Linares, una vez más, en su segunda edición, se clausure un curso de nuevo ingreso de policías locales de Andalucía. Agradecer, como no, a todo el organigrama de nuestra ESPLI, de nuestra escuela de policía local, por el magnífico curso que ha dado y seguir avanzando, seguir avanzando en la ESPLI. Lo he comentado en repetidas ocasiones, es la primera vez que la ESPLI en nuestros presupuestos locales lleva una partida. Está dotada presupuestariamente con 164.000 euros, más un convenio que hemos hecho con diputación de cerca de 30.000 euros, hace que tenga incluso ya autonomía en cuanto a sus recursos económicos para dar esta formación. Solicitar, sobre todo, a la Junta de Andalucía, además de agradecerle y, como no, a la directora de la IESPA, que se siga apostando por nuestro centro como un centro de referencia para Andalucía Oriental. Muy satisfecho, darle la enhorabuena tanto a toda la escuela, a toda la organización de la escuela, como a los 19 alumnos que hoy han superado este curso y que, en breve, tomarán posesión en su respectivo ayuntamiento. Efectivamente, el curso que clausuramos hoy es el curso de ingreso a la policía local. Es la segunda promoción que se hace aquí en la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Es un curso delegado por el Instituto de Emergencias y, bueno, pues cumple con todos los requisitos que la formación debe de tener. Es una formación que capacita en valores y en actitudes y actitudes a los futuros policías. Bueno, ya hoy policías, porque el curso finalizó ayer. Han sido 1.335 horas, de las cuales prácticamente la mitad han sido prácticas en plantillas en sus respectivos municipios. Son los municipios de aquí, de la parte más oriental de Andalucía. Y, bueno, han sido 20 alumnos que todos han superado el curso con brillantez. Estos son 20 alumnos en Tocantina. La escuela madre, por así decirlo, es el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Luego hay 24 escuelas municipales en toda Andalucía, de las cuales muchas no tienen actividad. Y luego de estas 24 escuelas, pues 11 son escuelas concertadas, es decir, que están capacitadas para poder dar formación no solamente a su plantilla, sino a policías o futuros policías de otras plantillas, que es el caso de la ESPLY. Es una escuela concertada, concertada con el IESPA, por lo tanto, no solamente da formación a su plantilla, sino, como digo, al resto de plantillas, como es el caso de este curso de ingreso. Entonces, bueno, pues se le ha delegado la formación a la ESPLY de estos 20 policías. No sé si estos 20 son, al ser febrero, son los primeros que terminaron un curso en el año 2023 en toda Andalucía. No sé si será así, porque no sé si en enero ya termina alguna otra promoción en algún otro lugar. Bueno, en diciembre terminó allí en el IESPA la promoción 49. Actualmente está la promoción 50 en el IESPA. En este caso, en el IESPA son 169, que finalizarán en junio, porque, como digo, son 1.335 horas. Y, bueno, quizás sí ahora en el 2023 es la primera promoción que termina, no me atrevo a decir, en Andalucía. Disculpe, puede que, yo creo que sí, pero hay otras escuelas, Cádiz, Málaga, que también tienen, Málaga normalmente solamente da para su plantilla, Cádiz pues da para también los municipios de la comarca, y en este momento pues tienen cursos activos. No sé si han terminado o no, la verdad. ¿Alrededor de cuánta gente salen al año de policía local en Andalucía de esta escuela? Bueno, como digo, hay poca actividad en el resto de las escuelas, suelen ser más cursos de perfeccionamiento. Consideramos que la coordinación de la policía local es fundamental y se hace fundamentalmente a través de la formación, por eso la matriz está en el IESPA y se tiende a que el curso de ingreso se haga en el IESPA para conseguir esa coordinación. El año pasado, en el 2022, pues fueron unos 600 solamente, aproximadamente, en el IESPA. Luego, sí que es verdad que en el resto de escuelas suelen ser promociones muy pequeñas, 15, 20, a lo sumo 30, quizá el año pasado podríamos decir que fueron 700 los nuevos policías de los cursos de ingreso y, bueno, pues este año 2023, pues ya llevaremos, los que vayan a salir ya seguro, pues llevaremos ya 300, 400. Y esta de Linares es la de referencia a Andalucía Oriental, ¿no? Porque me ha hablado de Málaga, de Cádiz, pero la de Linares es la principal de referencia a Andalucía Oriental. Bueno, todas son escuelas, existe una colaboración muy fluida con Linares, muy buena, pero, bueno, todas son escuelas concertadas que tienen su actividad y, bueno, pues no poder, referencia, pues en cada ciudad, en cada provincia, su escuela, pues sí que digo que con Linares existe una relación muy buena, muy fluida y fruto de ello es que hoy estoy aquí clausurando este curso. ¿Está ya el siguiente curso o acción formativa ya planificada para Linares? Bueno, pues sí, precisamente comentaba con su coordinador, ya no de ingresos, sino cursos de perfeccionamiento, pero tenemos tres cursos que nos han pedido la delegación y que se están estudiando, se están analizando y en un mes, mes y medio, pues se impartirán esos cursos aquí en la Escuela de Linares. Pero, como digo, son cursos de perfeccionamiento.